Desde Madrid, España, este martes, Carlos Mesa ratificó que será candidato en las próximas elecciones. Mesa afirmó que su agrupación fue la más afectada por el proceso eleccionario llevado a cabo el pasado 20 de octubre, donde se desató un fraude. Estamos tremendamente orgullosos porque Carlos es uno de los pocos líderes latinoamericanos que ha sido invitado por el Foro Mundial del Cambio Climático a exponer sobre el incendio de la Chiquitania. Vamos a esperar y con él vamos a evaluar esto que les decía, una evaluación programática de la estrategia electoral, de las candidaturas, sobre todo de parlamentarios y parlamentarios, de nuestro discurso, de cómo llegarle mejor a la gente en el próximo evento electoral. Sin embargo, aún no está confirmada la presencia de Gustavo Pedraza como su acompañante. Comunidad Ciudadana anuncia que se sostendrá reuniones con diferentes sectores sociales para evaluar esta situación.